Y finalmente, como mencioné en capítulos anteriores, el paciente puede necesitar ser transferido si no hay disponible un especialista en columna vertebral. El paciente debe colocarse de nuevo en la tabla espinal e inmovilizarse completamente con la inmovilización de la cabeza, las correas y la cinta adhesiva. Tómese un momento para revisar el cuadro 7.1 en la página 188 como una guía para las pruebas de detección diagnóstica en estos pacientes.